Ahora estamos en el curso de personal social, el día de hoy trabajaremos la captura, rescate y muerte de Atahualpa. Muy bien, vamos a ver qué nos cuenta la historia el día de hoy. La captura de Atahualpa fue en Cajamarca. Fue un ataque sorpresa al monarca del Imperio Incaico, porque él era el que estaba gobernando, realizada por Francisco Pizarros y sus tropas. Hubo lugar por la tarde del 16 de noviembre de 1532. La emboscada logró el objetivo de capturar al Inca Atahualpa. Bien, vamos a ver por acá. El rescate del Inca Atahualpa. El tema de la captura de Atahualpa desde los primeros cronistas ha tenido una sola versión, la de los vencedores. El pánico que desatan las fuerzas incaicas ante el estrépito de los cañones que a fuego abren paso a la caballería española en el mar humano que protegía al Inca. Tanto la caballería como las armas de fuego son desconocidas en la América indígena y por ello se entiende el pánico de las fuerzas indígenas, o sea, de los indios, ¿no? Se asustaron por las armas que habían traído los españoles. Antes, ante este fenómeno que ocurría frente a ellos, lo que algunos historiadores no reconocen es la participación de fuerzas indígenas beligerantes al Imperio Inca que brindan su apoyo al invasor español y que serían las que por sus conocimientos sobre el Imperio Incaico y sobre la zona en conflicto entregarían al Inca Atahualpa a los españoles. ¿Por qué lo entregan? Porque había mucha envidia, mucha, este, también problemas por el poder, ¿no? ¿Qué pasó? Que los mismos indígenas como Atahualpa gobernaba todo el Tahuantinsuyo, lo que querían los pueblos era que Escala se independizara, se independizara, ¿no? Que estuvieran otros gobernantes. Pero no, Atahualpa era el que dirigía todo. Entonces, ¿qué hubo? Cuando llegaron los españoles al Perú, acá en Lima, cuando llegaron acá, principalmente a Cajamarca, ¿qué sucedió? Los otros indígenas que no estaban de acuerdo con que él fuera el gobernante, se confabulan todos y lo atacan y le apoyan a los españoles para que capturen al Inca Atahualpa. Ellos, su grupo que protegía a Atahualpa, no pudo contra los demás indígenas también que se fueron a pelear. Ni siquiera pelearon los españoles, sino los mismos indígenas se fueron en contra de la gente, de todo el pueblo que estaba acá en Cajamarca protegiendo a Atahualpa. Muy bien, entonces ahora vamos por acá. La muerte de Atahualpa. En prisión Atahualpa ofreció a cambio de su liberación llenar dos habitaciones de plata y una de oro, hasta donde alcanzara su mano. Claro, acá cuando ya estaba prisionero, él, como ven acá, le dice, ¿no? Hasta donde llegue mi mano, yo se lo voy a llenar dos habitaciones llenos de oro y plata. Porque eso era lo que querían los españoles. Vinieron porque querían el oro y la plata que había acá. A pesar de eso, Atahualpa, a pesar que les dio eso, escondieron el dinero, escondieron todas las joyas, todas las riquezas que tenían, lo escondieron los que apoyaban a Atahualpa para no entregarlo todo. Pero esa era su ambición de ellos. Querían tener más poderío acá en el Perú, en otros países. Querían ir, ellos, este, con damas, ante sus superiores, que eran los reyes de España. Ellos querían aparentar o decir que ellos habían logrado la conquista. Pero en realidad, ellos fueron arbitrarios y abusivos, ¿no? Porque con todo el armamento que ellos llegaron y que no tenían, los indígenas no tenían, ni conocían, nunca lo habían visto, para ellos fue sorpresa y se asustaron, pues, ¿no? Bien, hasta donde alcanzara su mano. Los españoles aceptaron y de inmediato se mandó la orden a todo el imperio inca de que enviasen la mayor cantidad posible de oro y plata hacia Cajamarca para poderle pagar a los españoles. ¿Se dan cuenta? Imagínense toda esa cantidad de oro que teníamos. Pero, ¿quién se lo llevaban? Los españoles. Después de cumplir su parte, los españoles los sentenciaron a muerte por idolatría, dicen. Porque creían, ¿no? Los españoles vinieron con otras ideas, ¿no? Con la Biblia, con las ideas de Dios, ¿no? Pero los indígenas, ¿en quiénes creían? Tenían otros dioses. Pero ellos, por no quererlo soltar y quererse acaparar y gobernar y ser los conquistadores del Perú, ¿qué hicieron? O del imperio incaico, ¿qué hicieron? No, le buscaron un pretexto y ya no lo soltaron y más bien lo sentenciaron a muerte. ¿Por? ¿Por qué? Por idolatría, dicen, ¿no? Por tener otros dioses. Fraticidio. Porque andaba peleando con su hermano también, ¿no? El hermano también lo traicionó. Poligamia. Poligamia porque tenía, dice, varias mujeres o varias esposas. Incesto. Y lo acusaron de ocultar un tesoro. Por eso, lo sentenciaron a muerte a Atahualpa. Bien, se le concedieron las dos últimas opciones. Ser bautizado como cristiano. Ni siquiera él quiso, sino los españoles lo bautizaron para decir que, como decir, que le estaban quitando todas sus dioses que ellos tenían y lo estaban volviendo católico. Por eso que ellos lo bautizan. Y luego, ahorcado o ser quemado vivo. Al escoger la primera opción, fue bautizado con el nombre cristiano de Francisco. Se cree que Francisco Pizarro lloró su muerte. Pedro Pizarro narra en su crónica, yo vi llorar al marqués, dice. Fue ejecutado el 23 de julio de 1533. La noticia de su muerte originó una gran anarquía. Muchas etnias dominadas por los incas se sublevaron e intentaron recuperar su independencia. Fue enterrado en la iglesia de Cajamarca, pero unos días después su cadáver desapareció misteriosamente. Probablemente, su súbdito lo rescataron para momificarlo y enterrarlo junto con sus antepasados. ¿Bien? O sea, hasta ahorita no encuentran el cuerpo de Atahualpa, ¿no? De repente, en alguno, así como se han ido encontrando tantos cuerpos o huesos, ¿no? Momias, momificados, que los han enterrado. De repente, en algún momento encontraremos el cuerpo de Atahualpa. O sea, ¿dónde los habrán escondido? ¿Dónde los habrán enterrado? Así como han enterrado, dicen muchas personas en los pueblos allá de Cajamarca, de Cusco, que en el Machu Picchu hay mucho oro, pero no saben dónde están escondidos. Por eso que ellos no mueven nada. De repente, si algún día destruyen, encontrarán muchas sorpresas, ¿no? Muy bien, entonces, vimos cómo, ya hemos conocido cómo fue el rescate y la muerte de Atahualpa. Nunca lo llegaron a rescatar, porque en realidad solamente esperaron que les llenaran todos los cuartos, como le digo, de oro y de plata de las riquezas. Por eso ellos se hicieron ricos. ¿Con la riqueza de quién? De nuestros pueblos. ¿Y qué hace Atahualpa para poder, creyendo que los van a dejar libres, manda a todos los pueblos que él tenía, a todas las ciudades, que manden todo el dinero, todo el oro, toda la plata, todo lo que tuvieran, no todas las riquezas, para que puedan completar y llenarlos. Y miren, lo completan y ¿qué pasa? Igual los salen matando. Muy bien, chicos, entonces, con esto hemos contado hoy día la captura, rescate y muerte de Atahualpa. Bien, chicos, sigan leyendo. Leen ustedes también, hay videos muy interesantes donde cuentan más historias, ¿no? Ustedes van a poder comprender más la historia del Perú, porque es muy bonita. Bien, chicos, aquí nos quedamos y ahora nos vamos, Dios mediante, hasta el día de mañana. Bueno, cuídense, abríguense, porque por ratos hace frío. Coman sano, chicos, no coman cosas frías. Y lo principal, yo me quedo en casa y tú también. Chao, chicos, nos vemos. Besos, chao.